Hola seres vivos de este mundo, bueno aquí estamos en Defensa Propia, un podcast producido por November Content y conducido pues llevado a cabo por mí, por Erika de la Vega. Hoy en este primer episodio vamos a hablar con Isabela Santo Domingo, ella es de Colombia, es escritora, actriz o como dice su biografía, es agitadora de conciencia y generadora de risas, si se ofende fácil mejor siga derecho. Bueno detrás de Isabela viene amarrada una personalidad inmensa, desenfrenada y cero complaciente, ella es como ella quiere ser y no le importa más nada, es feliz, es divertida, es ocurrente y tiene una malicia que entretiene y hablando con ella sientes que su cerebro no se detiene nunca y ya verán por qué les digo esto. Isabela escribió hace varios años su famoso libro Los Caballeros Las Prefieren Brutas. Bueno, lo que te llevó al éxito fue lo de Los Caballeros, no creas, en una época yo era como, pero por qué la gente no lo supera, yo he escrito cinco libros más, yo he hecho mil cosas más diferentes a Los Caballeros Las Prefieren Brutas y me lo siguen pidiendo. Ok, de eso hablaremos y de muchas cosas más de su vida en este podcast que grabamos en los espacios de WeWork en Miami, en Bristol City Center. WeWork que es una compañía que le ofrece a emprendedores grandes y pequeños los espacios, comunidad y servicios, tanto físicos como digitales, que necesitan para crecer. Estamos felices de tener a WeWork como aliados en este podcast porque no hay mejor lugar para tener esta conversación de reinvenciones, comienzos, creatividad e inspiración. Recuerden suscribirse a este, su nuevo podcast favorito y dejen su opinión, recomiéndenlo y hablen bien de él. Por favor. Bueno, aquí les dejo Isabela Santo Domingo, ella sabe explicarse por sí misma. Y recuerden que este podcast lo hicimos en Defensa Pro. Isabela, no puedo creer que estoy hablando contigo. ¿Por qué? Que estés aquí, bueno, no sé, fíjate, te conozco, sé de ti hace muchos años, pero como que no conseguía la manera de que, bueno, ¿cómo la voy a conocer un día? Y sentarme con ella y hablar de tantas cosas que quizás tengamos o no en común. Obvio. Y bueno, salió este podcast como la excusa. Pero me encantó, como se dio todo. Ahora, yo pensé que lo de no puedo creer que estoy hablando contigo era porque no llegaba. No. Llegaba. Llegaba un no sé cuánto tiempo y dijo, ya no va a venir. Sí, yo dije, no, ya, esto aquí va a morir. De verdad, fue un milagro que esté aquí. Sí, porque bueno, vamos a vernos, no nos pudimos ver, vamos al próximo día, pero bueno. No importa, iba a pasar. No, pero me encantó tu actitud, eso fue lo mejor de todo. Fue que no te preocupes que lo vamos a lograr yo. Dios mío, ¿alguien cree en mí? Mira, si no nos creen uno, ¿quién cree en uno? Total. Pero eso no perder la fe, de verdad, eso es raro en estos tiempos. Así que muchas gracias. Es raro. Yo creo que también la edad me ha puesto un poquito más paciente, más comprensiva con la vida de los demás. Tema vedado, no hablemos de edad. Tú podrías creer que ser hija mía. No, chica, estás loca. Tan bella. No, no. Pero fíjate que sí, no sé, he sido más paciente. Quizás tengo un hijo de 10 años, quizás él me la ha alargado, me la ha estripado, me ha hecho trabajarla fuertemente. Sí, puede ser hija mía. Mi hija tiene 23. ¿Tu hija tiene 23? ¡23! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué susto lo que te espera! ¿Qué es lidiar? ¿Cómo es eso de lidiar con un adolescente? No sé, yo la verdad creo que renuncio un poquito. Yo pensaba que era la mejor mamá del planeta cuando luego me di cuenta de algo muy importante y es que es la repetición de la repetidera. No sé si te das cuenta, pero yo creo que la misma naturaleza de alguna forma alborota esas hormonas en cierto punto de la vida de los adolescentes para que nos fastiden la vida al punto de convertirte en tu mamá. No, que la separación sea más fácil, porque si no ellos nunca se van de la casa y uno nunca aspira o quiere o desea que se vayan por fin de la casa, porque se vuelven insoportables, si no nadie sería de su casa, ponte a pensar. ¿Y cómo fue tu adolescencia? ¿Se pareció un poquito? Porque ya a los 23 ya está saliendo un poco esa rebeldía. Bueno, no sé, me está un poco retrasada el tema, pero a ver, yo creo que en la adolescencia, por ejemplo, la mía fue mucho deporte, entonces yo me pegaba mucho a mi papá. Porque mi papá también fue muy deportista en la universidad, entonces para mí él era mi ídolo, mi héroe, él escribía y él todo. Mi mamá, no, mi mamá ya llevaba un matrimonio encima, luego mi papá, luego se divorció de mi papá y tuvo un tercer matrimonio. No soy quien para juzgarla, hoy día lo entiendo, yo también me hubiera divorciado de mi papá si hubiera sido la esposa, pero ahora que sé era como el ser esposa, no era algo que me llamara la atención a mí. Yo quería ser mucho más. Entonces para mí mi adolescencia fue muy, no quiero saber nada de mi mamá, pero no vivía con mi mamá y todo mi papá. Y claro, quizás esa separación hacía que la relación fuera menos tóxica, que cuando se vieran fuera algo como más tranquilo. Exacto. Ahora, yo nunca fui como una, ¿cómo le dicen ustedes? Una bicha, una guaricha con otra mujer, o sea, creciendo, porque en esa época, preciso en los 13 años, a los 16, 17, 18 hasta los 23, yo vivía con mi papá. Entonces a mí nunca me tocó la parte, yo sabía que mi mamá no vivía conmigo y no me emocionaba mucho verla cuando llegaba con su pocotón de regalos y todo, porque estaba en su otra relación y ya todos éramos 13, 14, 15, así. Entendían un poco el mundo. Más o menos. Y además ella nos había llevado a vivir otra ciudad, estábamos felices de volver a nuestra ciudad original, que Barranquilla. Entonces como que todo funcionaba así. Encima de todo mi papá era mucho mayor, entonces para mí era un factor, mi papá, mi papá, todo era mi papá, mi papá, no sé cuánto tiempo me va a durar, qué angustia. Una cosa muy loca, ¿por qué crees que escribo y hago stand-up? Porque realmente... Bueno, ahorita lo estoy entendiendo. Exacto. No tenía ni idea que era algo que viniera de la familia. Además que yo te lo iba a preguntar, porque bueno, obviamente tú has escrito estos libros y fuiste directora de revistas y eres dueña de tu propia palabra, la escribes, tus puntos, tus comas, todo, eres dueña absoluta de eso, pero eres famosa o te llegó la fama y la gloria con los caballeros la prefieren bruta. Correcto. Y ahí fue donde yo te conocí. Yo te conocí en el 2006 en Argentina. Ajá. Cuando Sony estaba hablando contigo para hacer la serie. Pero tú te acuerdas del... Exacto, que estábamos haciendo... Espérate. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Ay, se me olvidó. ¿Te acuerdas? Yo fui para otra cosa y nos encontramos por este programa. Por Latinoamerican Idol, que era el que yo hacía. Exactamente. Y ahí fue que te conocí y bueno, se fue, por supuesto, hace muchos años. Estaba John Secada. ¿Quién estaba? Estaba John Secada. Estaba uno que se llamaba Gustavo Sánchez, que en paz descanse. Ajá. ¿Qué? ¿Cómo se? Sí, fue manager de Sayan por muchos años. Wow. Y no sé si en esa época estaba mi mujer. Una mujer. Era una mujer. Ella. Sí, correcto. Sí. Correcto, correcto. Bueno. Pero bueno, los caballeros del perfil en bruta es lo que te lanza el estrellato. Catapulta. Ah, sí. Totalmente. No digas esa palabra. Ahora te estoy molestando. Obvio que no. Creo que te veo struggling. Gracias. Dame sinónimos, dame, dame. Llevo rato que no hablo. No lo digas, por favor. Repita nada y me siga que soy más perdida que ustedes. No, pero fíjate que de lo que tú has hablado a lo largo del tiempo, tus entrevistas, tu discurso ante el tema de la mujer, es que no, vale, que hay que salir, hay que trabajar, hay que ser guerrera, hay que solucionar, que es eso de estar casada, de tener un mal matrimonio porque te quieres que te mantenga y tal, no sé qué. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿No te cansa? O sea, de ser guerrera, de ser la mujer que sale a defenderse. Porque yo tengo una amiga que siempre decimos nosotros así, bueno, ¿quién inventó esto de que las mujeres teníamos que salir a trabajar porque estamos cansadas? Esas mujeres que se la pasaron en su casa. Eso lo digo yo en mi libro. Eso no lo dicen. Sí. Dice, ¿a quién se le ocurrió esto? Es horrible. Ese estúpido feminismo mal asumido. Pero digamos que tú eres una gran defensora de las mujeres en el sentido de que no te tienes que calar nada. Sal de la situación que no te gusta, sal y sé independiente. Sé tú, exacto. La vida se mejora. Ahora, yo no me canso porque es que uno no se puede cansar cuando esa es su esencia. Eso es my belief. Eso es lo que yo creo, de verdad. Yo, no sé, soy una mujer, de pronto por lo que te acabo de contar, que me crió mi padre por circunstancias ajenas a la voluntad de todos. Sí. Simplemente fue así. Entonces, yo no crecí con ese miedo, con esa reverencia de que mi papá, de que el hombre es el que manejó mi papá. A mí me permitía hacer lo que yo quisiera, siempre y cuando, pues, respondieran ciertas cosas. Por ejemplo, mi papá no esperaba que yo fuera la mejor estudiante. Yo podía llegar con el boletín sangrando, así, todo rojo, chorreando, pero llegaba con una medalla de ping-pong, campeona de ping-pong y mi papá no sabía dónde ponerme. Era una cosa impresionante. También depende de tu microcosmos, de cómo te crían. Y yo siento una responsabilidad grandísima con las mujeres porque me doy cuenta que en pleno siglo XXI, en Arabia Saudita acaban de darle permiso a las mujeres para manejar, ir a cine, cosas que you take for granted. Ahora en Arabia Saudita van a aprender lo que es... Atropellar. Lo que es manejar de las mujeres, lo que es retroceder. Exacto, retroceder. Mira, Arabia Saudita, prepárate. Que se preparen porque ahora están armadas y peligrosas. Dios mío. Y si se maquillan mientras manejan, no, hay tantas cosas por descubrir en Arabia Saudita. Pero yo sí siento, Erika, que las mujeres que hemos estudiado, que hemos viajado, que de alguna forma tenemos acceso a cierta información, que no es un lujo, por ejemplo, leer un periódico o tener internet. Yo pienso que es una responsabilidad nuestra. Totalmente. Ayudar a otras mujeres también a que entiendan que el mundo cambió y que el patriarcado está mandado a recoger. Yo lo hago para reírme un poco porque sí es una lucha y luchamos y buscamos. Y estamos cansadas. Y estamos en una carrera por alcanzar algo que al final no sabemos qué es. ¿Cuál es la meta, Isa? ¿Cuál es la meta? Yo ya encontré mi propósito hace mucho rato en mi vida. Yo no tengo una meta. La meta es vive todos los días. O sea, no hay... Yo no tengo metas a largo plazo. Mi meta es ojalá llegue al otro mes. Ojalá pueda llegar. Ojalá todavía siga entusiasmada para hacer ese programa que me invitaron a hacer el otro mes. Yo de verdad vivo mi día a día. Yo no estoy pendiente de la... ¿Y siempre fuiste así? Siempre. Yo soy como el futbolista que se cranea cómo va a meter el gol y cuando mete el gol y todos están armándose para hacer el avioncito, ya sabes, hacer la pila esa humana. Sí, sí, el bailecito. Yo me salgo así por debajito y ya empiezo a ver cómo es que voy a cranear mi otro gol. Yo no estoy pensando en la celebración ni me quedo en eso. Por eso cuando me preguntaste tú, bueno, pero lo que te llevó al éxito fue lo de los caballeros. No creas. En una época yo era como, pero ¿por qué la gente no lo supera? Yo he escrito cinco libros más. Totalmente. Yo he hecho mil cosas más diferentes a los caballeros de Prefieren Brutas y me lo siguen pidiendo. Y eso sigue ramificándose, pero ¿sabes qué? Hoy día, a mi edad, estoy inmensamente agradecida porque ¿sabes cuánta gente dura toda su vida tratando de tener algo que sea su sello personal? Algo que te identifique, algo de lo que puedas vivir que sea propio de lo que dependa tu autonomía, dependa autónoma. De la serie de Jerry Seinfeld, de los que ha vivido toda su vida en Seinfeld, de la serie. Exacto. Entonces yo no me voy a volver una malagradecida, al contrario, soy inmensamente agradecida y de verdad que no voy a ir al cielo tirando piedras. Claro, está muy bien. Exacto. Pero lo entendí ahora. Lo entendiste ayer. Mejor yo mientras el de la ascensora estaba subiendo, ¿no? Sí, me imagino, por lo que dices, hubo mucha reflexión y aceptación. Pero quería ir al punto. Este término de reinventarse, Isabela, ¿cómo lo recibes tú? Tú has tenido la necesidad de reinventarte. Porque fíjate, yo sé, tú empezaste escribiendo, después actuaste, después seguiste escribiendo y sigues escribiendo. Después vamos a hablar de eso, de lo que estás haciendo ahora. O sea, entonces uno pensaría que tú no has tenido la necesidad de hacer una reinvención, de reinventarte, de hacerlo de nuevo. Pero de repente es algo que desde afuera se ve así, pero desde adentro me puedes decir, ¿sabes qué? Me he tenido que reinventar 20 veces. De repente me dices, no, ya lo que está inventado está bien. Pero ¿sabes qué? Mi reinvención nunca ha sido por mantenerme vigente. Al contrario, si no, yo no me hubiera ido a vivir a Los Ángeles tres años a estudiar donde me desaparecí del planeta. Porque lo necesitaba. Estudiar solamente. Llenarme otra vez de información. ¿Qué estudiaste? Improvisación y escritura creativa. Para aprender a escribir guiones, para aprender a escribir en inglés, en español también. O sea, de verdad que fue impresionante. No la pasé muy bien todo el tiempo. No hice un solo casting porque yo dije, me voy a enfocar en esto. Que esto es lo que a mí de verdad me gusta hacer. Me encanta actuar y todo. Pero esto es mi empresa. Mi empresa soy yo, mis ideas y en tener las herramientas para poder seguir contando historias. Ya sea interpretándolas yo o que otra persona las interprete. Entonces, yo, lo de mi reinvención nunca ha sido por mantenerme vigente. Mi reinvención ha sido por una necesidad mía, de mi alma, de mi esencia. Pero puedes seguir siendo la misma. No, es hacer cosas. Es como a mí, mi papá era futbolista, empresario, se casó tres veces. Era papá, tenía una emisora de música incidental, tenía el primer parqueadero aéreo. Mi papá era súper curioso. Yo, no sé si por bendición o por el contrario, yo nací con ese gen de la curiosidad. Entonces, yo, a mí no me gusta que me encasillen porque ni siquiera sé yo qué soy. A mí me preguntan, Isabela, pero tú eres actriz o eres escritora o eres... Mi respuesta siempre es la misma. Yo no soy nada, pero hago de todo. Es que pareciera que decir actriz es suficientemente genérico. ¡Exacto! Yo no soy actriz. Yo estoy actuando todas esas cosas. Yo, de verdad, soy actriz. Yo soy súper buena actriz. Y ya está. Yo no soy actriz. Sé que yo lo dije hace poquito. ¿Así? Hace poquito con alguien. Hace poquito, no hace años. Era un exnovio y se estaba portando tan horrible. Y yo le dije, ah, sí. Mira, suerte que tienes tú. Yo soy actriz. Tú te vas a portar como un guiso. Yo me voy a rebajar a tu nivel porque yo soy súper buena actriz. Me voy a volver un M. Y después vuelvo a ser yo. Pero prepárate porque me voy a ganar un Oscar. Es que sí. Y con el respeto a las actrices, por supuesto, que conocemos actrices y las respetamos y amamos su trabajo. Pero a mí me da risa cuando me presentan en un programa. Bueno, Erika, locutora, presentadora, actriz. Erika, ¿tú qué eres? Exacto. Pero tú de verdad qué eres. Exacto. No, no, no es una pregunta. Digo, te la pregunta cualquier persona. ¿Y tú qué respondes? Yo no sé. Es difícil encasillarse lo mismo. Que no. Y esa. Yo no soy nada, pero hago de todo. Exactamente. Ok, te voy a contar una anécdota espectacular. Acabo de estar en el concierto de Cher. Cher, 72 años, hilo dental. ¿Qué va? ¿Hilo dental? El mismo vestido de If I Can, ¿cómo se llama? If I Can Hold Back Time. Ajá. Ok, el mismo, ¿te acuerdas? La chaqueta esa de cuero con el loental, no sé qué. Lo tenía puesto a los 72 años, esta señora, que es lo máximo. Qué va rara. Y dice, en medio de su... Lo primero que dijo que me encantó era, bueno, la mayoría de las personas critican que una persona que no se ha retirado después de cierta edad, ¿qué están haciendo sus abuelas esta noche? Eso me pareció mundial. Qué bueno. Y segundo, dijo algo así, dijo, bueno, yo, cuando yo quería actuar y esto y lo otro, y cuando estaba en Sony, en Cher, esto y lo otro, me gané un Grammy haciendo tal cosa y me gané un Oscar haciendo tal cosa, pero yo nunca era lo suficientemente cantante para el medio, ni suficientemente actriz para el otro, pero me gané un Grammy y un Oscar. Qué loco. Y me dijo así, y me dijo, ya, a esta edad, I don't give a shit. Claro, ya está. Yo soy lo que yo soy, punto. Pero se nota que le dolió, que le costó, porque no lo menciona. Y es porque siempre te quieren encasillar. Ahora te explico por qué. Porque para la gente es más fácil encasillarte. O sea, si no, tú eres un perro verde, no saben dónde ponerte, no saben lo que eres y confundes. Yo sí, yo creo que yo confundo. Y yo estoy muy orgullosa de eso. Kleenex, por favor. Necesitamos. Trins. Trins. Pero es que a mí me lo han dicho en las caras ejecutivas de televisión. Me han dicho, Erika, pero es que yo, yo no sé qué es lo que tú haces. O sea, yo no sé lo que eres. Entonces, ¿qué hiciste? Lo hiciste por tu propia cuenta y por eso estamos haciendo este podcast. Lo hice en defensa propia. Ahí vas. Yo, es lo mismo mío. Cuando yo me di cuenta que me estaban, obviamente, con este físico de María, la del barrio que me gasto. No sé así, chicas. Nunca me iban a llamar de la buena de la novela. Yo siempre la villana. Claro. Yo me cansé de hacer todas las villanas. Me gané todos los premios. La mejor villana de Colombia. La mejor villana intermunicipal, intergaláctica. Y yo decía, pero no puede ser porque siempre soy la rich bitch. Yo, ¿por qué no puedo ser también, no sé, una mujer abnegada y buena? Yo soy actriz. Por favor, déjenme probar. Nunca me quisieron dar eso. Nunca me quisieron dar nada cómico. Casualmente, lo único que me dieron cómico en la vida, yo era una diabla. ¿En serio? Te lo juro. Se llamaba Tentaciones y yo era Luz Bella. Yo dije, ya, esto es una señal de que de verdad me tienen encasillada. Y ojo, hacía comedia y es la comedia más vista, de verdad, en la televisión colombiana. Todavía se acuerdan de eso, todavía la pasan. Y yo dije, ok, ya, soy la villana, great. Cuando voy yo al desafío 2004, años después, que supuestamente es un reality, whatever, me la pillé. Que un reality es como una novela y yo era la villana. O sea, siempre yo era la villana. Entonces yo dije, ok, a mí me gusta la comedia. I'm done with this shit. Chao, listo. Chao. Y empecé a escribir mi libro, Los Caballeros Prefieren Brutas, El No Sé Qué, No Sé Qué, No Sé Qué. Y ahora actuar. Perroamor, los que vi mientas hacía perroamor. ¿Cuál es este libro que se llamaba? Felizmente casada o asalariada de mierda. Felizmente mantenida o asalariada de mierda. AMOF. Lo que me da risa ese título, porque eso fue como en el 2013, más o menos. ¿El de ese qué? 2013 fue ese libro, más o menos. Por ahí, exacto. Lo más cómico es que ya uno no se hace esa sola pregunta. Ustedes no se hacen una cuerda de preguntas que no caben en un libro, en una portada. La primera es, ¿para qué me quiero casar? O sea, es necesario. Y la que está casada dice, ¿para qué me quiero divorciar? Pero de eso se trata ese libro, que es que uno nunca está contento con lo que tiene, porque siempre estás wondering si la persona del lado lo tiene mejor que tú. ¿Tienes? Y ahora con las redes sociales, con el Instagram es horrible, porque todo el mundo la tiene mejor que tú. ¿Tú por qué crees que yo no pongo fotos en mis redes sociales? Deberías ponerlas para compararnos y después morir de envidia. Yo voy a sacar todas mis fotos con espinillas, tragando como una celda en pantufla. Eso sería, tú sabes que yo digo que debe existir un tristegram, donde esté permitido poner esas fotos. Cállate que yo sugerí en un bar y que el unhappy hour. Y puedes tomar de todo y andar de todas tus tristezas. Me encanta, invítame. Una hora de verdad, a mí no me invitas a ningún happy hour, invítame a beber. Estoy happy nada, chica. Palorca, happy, respeta. Qué risa, me encantan los happy hours. Los happy hours. Sí, pero fíjate hablando de las redes sociales. Las caballeras preferidas en Bruta fue en el año 2000, a principios de 2004. Cuatro. Cuatro. Después vino uno que se llamaba Tú y yo nos amamos o nos soportamos, que era un libro de test. Luego viene AMFM, que no fue en el 2013. 2013 de pronto salió acá. En Colombia fue como en el 2007, algo así. Luego viene Sexorcismo, que es otro libro. Luego tengo Chantillología, que es un libro de tips y consejos de la bad influencer. Y luego el último se llama De la ruptura a la sutura, que traté de que fuera serio, porque estaba súper bien documentado y todo, pero me salió un capítulo, dice que Grandes venganzas. Era como que terminas la relación y cómo recuperar tu ropa sin que él se dé cuenta. Bueno, pero ven acá, Isa, tú tienes tanta experiencia para eso. ¿Cuántas veces te has separado tú? Porque tú tienes tanto material. Dios mío, yo me he salvado de por lo menos ocho matrimonios. ¿En serio? Te lo juro. Yo he devuelto como once anillos. ¡Wow! Tres al mismo. Tres. O sea, que eran mis anillos. No, no, no. No, porque yo le decía, me dejó un anillo chiquitico y yo no estaba convencida. Es que yo nunca he tenido el sueño de casarme, la verdad. Sí. Y de repente me propone matrimonio y le digo yo, eso solamente te alcanza. Eso es todo lo que tú me quieres. Y yo, sin ningún interés. Le digo, eso te va a alcanzar como seis meses sin cachos. Y se acaba la relación. Al día siguiente yo con un anillo más grande. Y yo, dos años. Más o menos. Y más o menos el portero me puede parecer atractivo. Después llega con una tamaña entera parábola y le dije, please, no sigas comprando anillos. I just don't want to marry. No eres tú. De verdad soy yo. Yo no me quiero casar con nadie. No quiero, please. Yo me voy a casar cuando tenga sesenta y pico de años. Ay, qué rico. Cuando para mí tenga sentido tener una pareja. Es decir, que me, no sé, que me pase el tanque de oxígeno, el termómetro, el pano. Que te sirva la boca. Que me sirva el bollo, exacto. Pero antes, ¿yo qué hago con alguien al lado si yo no tengo tiempo? Sí, claro. Y además se nota que disfrutas tu independencia. Yo creo que eso es lo que estás viendo en el teléfono que me estás viendo. Te voy a mostrar una cosa que te quiero mostrar. ¿Estás viendo una cosa? I'm multitasking. Sí, no. Pero me preocupé porque la cara que pusiste no fue normal. No, no. Es que te quería mostrar una cosa de lo que estamos hablando ahorita. De las vidas ficticias. Mira, pero te iba a decir, después de escribir tanto, ¿cómo haces si te llaman para actuar un texto que no es tuyo? Ah, yo lo he hecho. Lo puedes hacer, claro. No lo cuestionas. No para nada. No lo cuestionas como que, mira, este personaje no puede hacer esto porque esto no es así. Ok. Claro que sí. Obvio que sí. Por eso voy a seguir escribiendo lo mío, mis propios personajes. No puedo. Claro, que es difícil. Pero yo creo que por eso te llaman también. Yo creo que por eso, por ejemplo, a mí me llamaron para ser demente criminal. Que era sobre, ¿cómo se llamaba el venezolano este? Chirinos. Es que lo digo y me da alegría con brote, ¿no? O sea, que esté revolcando. Exactamente. Me gusta que la esté pasando bien mal. Pero bien mal, exacto. Y que haga calor y que se le haya dañado el aire acondicionado. Es todo. Primero que se lo hayan cortado cuando haya llegado. Exactamente. Al infierno. Y que le hayan echado cortaditas y limón. Con sal. Exactamente, para curar. Estamos un poquito salicas tú y yo. Bueno, más que él, creo que no. Entonces se llama en defensa propia el programa. Exacto. Bueno, hay que decirlo. Para que me invitan si saben que soy exacto. Bueno, en todo caso, estábamos hablando de la vida ficticia, ¿no? De las instagrameras. Sí. Y yo, esto es lo que te quería mostrar. Antes de cualquier cosa. Entonces mira, por ejemplo, esto. Es una desgracia. Escríbelo, por favor. No. En la niña, sí. La modelo espectacular, así. En la arena, con la cabeza, en las popis pegadas con los pies en punta de pie. En punta, perfecta. El vestido de baño tiene cero, o sea, no tiene una mancha de nada. Nada divina, pero largo. Y de repente le está revolcando una ola. Y entonces ella sugiere, dice, tienes que tomar esta foto rapidísima. O sea, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es? No prefieres como tirarte de cabeza. Claro. En parza, pucear. Exactamente. Porque tienes que vivir así. Mira esta. Bueno, ¿cómo sería? Mira esta. Esta es la típica que pone. Ah, la que demuestra. Una foto con la uña así horrorosa. De su carro, la marca, la cartera. De carro, la marca de carne. De repente abres el plano y ¿qué es? Una pantalla. O sea, el carro es de mentira. Es como una tablet. Sí. Entonces, ¿por qué quieren engañar a la gente? Entonces, yo en mi Instagram y en todo lo que yo hago, lo que quiero es básicamente decirle a la gente, todos somos imperfectos, relájense. Totalmente. La vida real es lo que ustedes quieran que sea. Dejen de andar envidiando a los demás. La gente más feliz es la que es feliz con lo que ella tiene. No la que está todo el tiempo buscando cosas o envidiando a los demás. Eso no es sano. Entonces, básicamente, no sé. ¿Y estás escribiendo de eso ahorita? Estoy escribiendo. Que me estabas diciendo que estabas escribiendo una obra, que estabas escribiendo un nuevo libro. No, pero mi obra está basada en uno de los capítulos de ese libro AMFM. Ah, fíjate. Sobre historias infantiles de horror. Historias infantiles de horror. No te rías mucho que te tengo fichada. Mira, óyeme algo. Tú sabes que el otro día conseguí un libro. Tú sabes que hay libros que son realmente maravillosos y no sabes que existen, pero decían, ¿cómo traumatizar a tu hijo? No sé si lo has visto. ¿Cómo traumatizar a tu hijo en pequeños pasos? ¿Dónde está eso? Está en inglés. Te lo voy a buscar. ¿De verdad? Sí, y es la vida misma. Uno traumatiza a sus hijos sin darse cuenta, obviamente. Uno no lo hace a propósito. O sí. Qué risa que menciones eso. Porque fíjate, entre las cosas que estaba escribiendo, un libro nuevo, aunque mi agente literaria me dice, no escribas libros, escribe directamente la serie. Ahí es donde está el dinero. Ah, sáltate el paso. Claro, porque es que la pirateada, tú sabes que yo fui top número dos pirata después de Dan Brown en Colombia por un año entero. Gracias, Colombia. Bueno, no es nadie que hace que lo pirateen a la urbe. Eso te da cierto rango. En Latinoamérica, exacto. Claro, total. Eso a mí me da la seguridad que no saben. Que te venden en la autopista. Exacto. No me da dinero, pero prestigio. Exactamente. Exactamente. Para poder seguir viendo el cuento. Ajá. El caso es que yo estoy escribiendo algo y tiene que ver con niños también, porque yo soy una sobreviviente de mamá soltera. Claro. Que dediqué todo, puse todos mis huevos en la misma calasta. Pasé todo ese tema de la adolescencia de mi hija sin haberla vivido yo directamente. Con mi propia mamá, porque yo no vivía con mi mamá cuando eso. Guau, entonces, claro, no tenías una referencia. No tenía ni idea que esto iba a ser tan brutal. Yo decía, no, eso le pasa a las otras. A mí no me va a pasar porque yo soy una mamá cool. Por favor, yo soy tremenda mamá. Yo soy más cool. Tú tuviste tu hija súper joven. No tanto. 27 años. Sí, bueno. Igual, en mi caso me parece que es joven. Bueno. En perspectiva. Para hoy día, que todo el mundo tiene mucho más tarde, 37, 40, está bien. Pero para mí, en ese momento, no. No era la más joven de la... Es más, todos mis amigos de Barranquilla, mis amigas, ya tenían hijos. Sí. Se casaban más temprano. Y yo me sal... Yo me fui de la ciudad cuando eso estaba pasando. Y que tú con quién te vas a casar. Y yo... Aquí no estás. Pero te llegaste a casar con el papá de tu hija. No. Nunca. Es que no. Nunca te has casado. No, yo soy la original. ¡Guau! No puedo. ¡Qué fuerte! Yo pensaba que ya habías tenido por lo menos un divorcio. No. Y la gente cree que es una posición o que... Hay gente que se ha querido casar conmigo. No creo. A pesar de todo. Hay cada loco allá afuera. O sea, no sé. Hay de todo. En la vida del Señor. Pero yo es que no entiendo. Y como yo empecé a escribir estos libros y empecé a hacer research para entender el tema del matrimonio para entenderme sobre todo a mí misma de por qué yo no tengo el vestido de novia pegado en la nevera como todas mis amigas. A mí me llamaba la atención eso. Y yo me acuerdo que era... Y yo estaba muy concentrada en otras cosas. Deporte, no sé qué, lo de mi papá, lo de no sé qué. Otro tema. Que empecé a hacer research. Y eso me terminó de dañar la cabeza. Porque entonces me di cuenta que el matrimonio no es lo que te están vendiendo de... No era la libertad. Dios bajó y dijo... No, porque yo también leí full la Biblia y todo. Y hay cosas que no me cuadran. Que no me cuadran. Dice que... ¿Cómo se llega? Yo me leí la Biblia y todo. Yo me leí todo. Yo he leído de todo. En serio. Te lo juro, mi cabeza funciona muy extrañamente. Y de repente me doy cuenta, por ejemplo, leo... Empiezo a leer sobre la época medieval. Y me doy cuenta. Leí los Borgia. O sea... Toda vida yo habla de Hitler. Yo leí de cuanta cosa porque quiero entender en qué momento el ser humano... Se volvió loco. No, se vuelve seguidor de otros seres humanos. O sea, como que me llama mucho la atención. ¿Por qué nos sentimos tan perdidos que siempre estamos siguiendo como falsos profetas? Todo el tiempo. Alguien tiene que decir qué es lo que hay que hacer. Alguien tiene que decir qué es lo que está de moda. Alguien tiene que decir... ¿Y el individualismo qué? ¿Quién eres tú de verdad? ¿Qué es lo que tú de verdad quieres? Entonces, yo empecé... A mí esto de esta religión no me gusta. Esto sí, esto no. Yo leí de todas las religiones. Yo tengo mi propia religión que soy yo. Claro. Yo soy una buena persona. Exacto. Punto. Yo no mato a nadie. Yo no he cogido a la guerra, a lo mejor. Me encanta tu religión. ¿Qué religión es tú? Yo soy una buena persona. Exacto. Yo soy buena persona. Esa es mi religión. En todo caso, no soy ni atea, no soy nada. O sea, creo en ciertas cosas y en otras cosas no. Claro. Entonces, lo del matrimonio. Cuando me doy cuenta, era porque en la época medieval las mujeres solamente vivían casi que hasta el parto. Y se casaban a los 13, 14 años también por eso. Porque a los 17 quedaban embarazadas, que lo más importante era tener hijos. Totalmente. Lo más importante. No había nada que hacer. Nada que hacer. Era parir hijos. Exacto. Exacto. Parir papaya, digo yo. En todo caso, se armaban estas guerras. No había celular ni GPS, no había nada. Entonces, los soldados se iban, los pobrecitos, por años a pelear. Quién sabe qué guerras o a morirse por allá en la mitad de la cosa. Dejaban a la mujer embarazada o dejaban una familia acá. De repente, por necesidad, obviamente, se creaban otras familias en otra parte donde les tocaba irse. Y la plata que les estaban dando a los soldados, la moneda que les daban para pagarle por sus servicios suicidas, básicamente, en esa época. Exactamente. Ya, de repente, no volvían a la patria, a la madre patria, sino que se quedaban en otro país. Entonces, solamente para eso se inventan el matriarcado y el matrimonio y todo tiene que llegar a donde la mujer y tiene que responder por los hijos y todo. Pero era por un tema económico. A mí eso me mató, Erika. Me mató. Eso veo que te marcó la vida. Me mató. Pero no lo tienes que tomar literal. No. Calma. Calma, Issa. Si es así. Pero digo, ¿cómo lo tomo? Si es verdad. O sea, yo no puedo estar en una relación en donde el día que yo me quiero ir, me toca pedirle permiso a todo el mundo. A la familia me toca avisarle. Me toca avisarle. Es asfixiante, obviamente. Sí, me toca hablar con el abogado para ver cómo dividimos. No, yo me quiero ir ya, que fue lo que hice cuando vivía con el papá de mi hija. Yo empaqué mi maleta. Yo no peleé por nada. Ni, pero es que tú quédate acá. No, yo no quiero nada. Yo compré mi propio apartamento, callavita. Yo trabajé como una loca. Me aguanté un tiempo, todo lo que quieras. Pero dije, yo no te quiero quitar nada. Esto es tuyo. Simplemente déjame ir. Yo me voy y tú puedes seguir siendo papá y todo. Pero tú y yo pareja no. Pero papá puede ser. Y no. Se quiso vengar de mí a través de la niña. Ay, qué fastidio. Que lo hacen todos también. Uf, qué horror. Y yo no sé, yo creo que su rabia era nunca poderte por el pie. Pero no entienden que no es un tema de, te voy a demostrar que yo puedo sola. No, yo estoy cansada, Erika. En serio. Eso es lo que se está diciendo. Cansada. Pero es que yo no estoy probándole nada a nadie. Yo estoy sobreviviendo mientras vivo. Porque hay una gran diferencia entre vivir y sobrevivir. Total. Yo estoy viviendo. Tú estás viviendo. Viviendo. Eso seguro. Exactamente. Por todo lo que me estás contando, tú estás realmente viviendo. Pero también me tocó una época donde estabas sobreviviendo. ¿Dónde sí? Que era, no tengo ayuda, no tengo apoyo, no tengo nada, tengo una niña chiquita, ¿qué hago? Todo eso lo voy a contar, pero a mi estilo. ¿Y cómo haces para sobrevivir? Lo que es más o menos que quizás, ok, no lo enmarquemos en el proceso de una reinvención. Pero, ¿cómo haces para salir de ahí? Porque, vamos a estar claras, Isabel, esto es un proceso que todas las mujeres estábamos viviendo en diferentes áreas de la vida, en lo personal, en lo profesional, en el mismo movimiento. Nosotras emigramos, tú te has mudado también muchísimas veces sin las mismas necesidades porque nosotros los venezolanos emigramos. Tú quisiste salir por decisión propia. Entonces, yo creo que eso es algo por donde todas estamos pasando. Y la idea es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo pasar ese proceso de pasar de sobrevivir a vivir? Hacerlo en paz, hacerlo bien, hacerlo tranquilo. ¿Cuáles serían esas, no sé, tres cosas que tú pudieras decirnos y para poder aplicar? Pues la primera y la más importante es no victimizarse. Yo pienso que en ningún momento uno tiene que pensar, ah, es que me lo está haciendo a mí, es que yo, pobrecita, yo, yo, a mí todo me pasa, todo no. Lo que tú estás viviendo, seguramente lo están viviendo muchísimas otras mujeres y peor en el mundo. Esto no es un juego de comparación, pero tampoco es un juego de victimización porque la víctima siempre pierde. Es un camino muy corto, además. Es muy corto y es facilista. La victimización te lleva, además, al resentimiento, te lleva a una cantidad de cosas y no se suelta tan fácil. Mientras que si tú dices, no me voy a victimizar, sino que voy a asumir esto como lo que es, me está pasando, tengo que resolver, ¿me entiendes? De verdad que asumas el control de tu vida. Sin victimizar, al no victimizarte, nunca estás pegada a las falsas expectativas, no estás dependiendo de las decisiones de otra persona, no estás jugando el juego de la codependencia. Evita la frustración. Evita la frustración, el resentimiento, una cantidad de cosas. La otra es, nunca lo tomes a manera tampoco personal. La victimización es una parte. La otra parte es, hay personas que son pendejas y no se les va a quitar. Entonces, dejan de andar pensando que es que él va a cambiar, él se va a dar cuenta que yo soy la abuela mujer. Y entonces, cuando yo mande a mi hijita con la ropa rota, él va a mandar plata porque eso lo hacían todas las mamás. Qué daño, sí, qué horrible. Qué daño en una época que es mezcla de victimización con otra cosa. Entonces, a la gente no se le quita lo pendejo así de fácil. Entonces, entendamos que el que es pendejo, es pendejo contigo, no se lo va a quitar, acéptalo. Move on. Total. No trates de cambiarlo, no trates de absolutamente nada, simplemente vive tu propia vida, move on. Es lo que pienso yo. Tercero, hay que apoyarse de las demás mujeres, hay que ser solidarias. Y eso mismo te quería preguntar, si tú te has apoyado en otras mujeres y si te sientes cómoda con eso también. Te voy a decir algo, por eso lo que tú me dijiste ahorita, me preguntaste lo de mi transición ahorita, me siento mucho más tranquila ahorita sabiendo que puedo confiar en ciertas mujeres. En ciertas, claro. No en todas las mujeres. Ahora, yo cuando crecí, cuando era chiquita, perdón, yo no confiaba en las mujeres porque para mí, ante mis ojos, mi mamá había abandonado a mi papá y se había casado, había rehecho su vida con otra persona. Hoy día la aplaudo. Mami, estoy quedando en su casa y le digo, mami, quiero aprender más de ti, cuéntame. Increíble la vuelta de la vida. Increíble. Como te cae la locha, como diríamos nosotros, lo entiendes. Porque claro, tú también, tu experiencia, tu propia vivencia te hace entender. No, y uno se cierra. Uno no quiere ver, no quiere escuchar. Uno quiere creer lo que quiere creer. Porque uno también es un poquito ignorante. Yo también, o sea, castigaba a mi papá porque también es ignorante. Total, pero es por ignorancia, porque no has vivido suficiente, porque no entiendes las complejidades y la profundidad de la vida. Y esto que vuelvas a tu mamá y te quedes en su casa. No, y que le pedí perdón. Le dije, mami, perdóname porque yo crecí pensando que tú eres la mala de la película. Qué alivio. Yo siempre pensé que tú nos habías abandonado. Y me hiciste tanta falta. Le digo, pero qué delicia todavía estar vivas. Correcto. Qué delicia tener este momento de la vida para poder aprovechar todo el tiempo perdido. Y eso es lo que estoy haciendo con mi mamá. Qué divinidad. Entonces, lindo recoger los pasos. Y eso te ha ayudado también a apoyarte en otras mujeres. 100%. No solamente lo de mi mamá. Eso ya venía de antes. He conocido mujeres maravillosas que no están en el, y otras nada que ver, que están en el plan de, uy, este tipo nada que ver porque esto y lo otro, y después lo ves saliendo con él. Que no es bueno para ti, pero sí es bueno para él. Yo no entro en ese juego. Yo soy como que, todo para ti. Yo no voy a discutir con nadie, no voy a hablar con nadie porque yo sé estar sola. Entonces, este es otro consejo. Tú me dijiste tres, pero les voy a dar cuatro. No, dale los que sean. Cuatro que es súper importante. Hay que aprender a estar consigo mismas. Sí, es verdad. O sea, yo desconfío de las personas que no saben estar solas. Hay gente que no sabe estar solas. ¿Y sabes qué pienso yo? Las personas que no saben estar solas, que siempre necesitan estar acompañadas, es porque no les gusta estar a solas consigo mismas, porque no les gusta quiénes son ellos mismos. Claro. No les gusta lo que piensan cuando están solas. Es una conversación interna. Su conversación interna debe ser caótica. A mí me encanta estar conmigo misma. A mí me encanta la paz que me genero yo misma. Tú te caes bien. Me caigo bien. Me gusta cómo me veo a veces. O sea, ¿me entiendes? Como que yo no tengo ese conflicto, como que no tengo cargos de conciencia, no le guardo resentimiento a nadie. Entonces, hay que aprender a estar con uno mismo, conocerse a uno mismo en las diferentes etapas de la vida. Eso es clave, porque de ahí sale tu fortaleza. O sea, tu fortaleza no es de estar de un hombre ni de una mujer, si también quieres. Exacto. O sea, tu fortaleza tiene que salir de adentro. Tiene que salir de ti misma. De, yo estoy acá, me paro sobre mis propios pies, yo me valgo por mí misma, trabajo en esto y lo hago con dignidad. Y hago, valerse por sí misma es poderoso, Erika. Es muy poderoso. Y lo de las mujeres, lo de la solidaridad, esto es algo nuevo para mí, porque yo, como te decía, yo crecí pensando, las mamás se van de la casa y abandonan a sus cuatro hijos. Claro, es un silogismo. Si mi mamá es mala, por ende, todas las mujeres son malas. Todas las mujeres, no confío en ninguna. Y ahorita, grande, gracias a una amiga, muy amiga, que se llama Jimena, he conocido la otra cara también, la solidaridad de las mujeres, y me parece que es súper importante. He cambiado un poquitico, bueno, mentira, llevo como 12 años hablando de esto. Pero es reciente. Y ¿sabes qué me sirvió? Escribir mi libro. Cuando yo escribí de verdad eso, como que, ¿qué estaba pensando Eva? Cuando se comió esa mensaje, le dañó el caminado a todas, porque por culpa de Eva nos botaron del paraíso. Realmente. Nos tocó trabajar. Yo se lo agradezco un poco, porque andar por un jardín sin ropa, o sea, sentarse en la grama, o sea, es una pesadilla. La rasquiña. De verdad, la insolación. Gracias, Eva. Gracias, Eva, exacto. Pero después, o sea, ponerte a pensar que el feminismo nos dañó el caminado, entonces yo era de esas personas que, te lo juro, la primera, porque yo después actualicé el libro, pero la primera vez que lo escribí y después lo leí otra vez, yo dije, ah, ah, porque ahorita estoy haciendo los audiolibros para Audible. Me compraron tres, tres de mis seis títulos, tres. ¿Qué tal la experiencia? De ser divertido. No es tan divertido porque en una cabina, así, seis horas, te puedes mover, jarra de agua, manzana verde para que no hagas, así, es impresionante. Pero yo, leyéndolo tal, yo dije, yo no puedo decir esto. Joel se llama el productor. Pero Isa, tú lo escribiste. Le dije, ese era yo antes. Yo no puedo decir esto. No lo puedo decir porque eso no es lo que yo creo hoy día. Y hoy día, yo sí sé que es el feminismo. Yo sí sé que el problema es que ha tenido súper mala, mala publicidad. Porque lo asocian con una cosa sexual. Creen que las feministas son dykes, que son lesbianas. Y no tienen nada que ver el uno con el otro. Nada que ver. A veces con el feminismo yo creo que nosotros somos más peligrosas que cualquier hombre. Nosotras con nosotras mismas. Somos muy duras. Nos saboteamos nuestro propio proceso. No quiero decir que los hombres también hay una desigualdad en todo. Pero yo creo que somos nuestra propia enemiga. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? O el patriarcado. Porque a nosotras, vuelvo a Eva. Saca la pizarra. Eva era la peligrosa. Eva fue la que por culpa de Eva nos botaron del paraíso. Acuérdate, culpa, culpa. Ya somos las culpables de entrada. Entonces nosotros somos la tentación. A mí no me queda claro si fue Eva o la culebra o son la misma persona. No tengo ni idea. Pero algo tiene que ver con eso, con seducción, con Eva. Todo eso para el hombre es el pecado. Es de lo que hay que alejarse. Pero no lo puedes evitar. Porque es algo que quieres tener también, el hombre. Entonces, ¿qué pasa? La mujer es lo que quieren tener, pero al mismo tiempo a lo que le temen. No se quieren dejar mandar por la mujer. No quieren dejar. Por eso nos han suprimido toda la vida. Y nos han criado para de verdad creer erróneamente que ellos son los que van y consiguen el dinero. Y que nuestro bienestar depende de qué tan bien casada estés. O qué tan bien acompañada estés. Y tu desgracia tiene que ver con... Por eso muchas mujeres que el marido le está poniendo los cachos, se quedan. Se la calan. Se la calan porque dicen, él es mi bienestar. Y voy a perder mi estatus y mis cosas. Mi estatus, mi comodidad, etcétera. Mi comodidad, etcétera. Pero entonces mi propuesta es, en vez de criar a las niñas para que se casen con un millonario, ¿por qué no las crían para que sean ellas las millonarias? Eso está muy bien. ¿Por qué no criamos a las niñas para que dejen de pensar que el niñito que las patea, que les echa arena en el recreto, es porque está enamorado de ellas? No. Él es un patán. Exacto. Es un bully. El niñito que está enamorado de... Exacto. ¿Por qué? Yo no quiero criar a nadie así. Gracias. Stop. Sí, totalmente. Bueno, mi libro es sobre eso. Y mi obra también. ¿Ya te animas? ¿La vas a hacer conmigo o no? Vamos a hacerla. Ya estoy lista, Isa. Perfecto. Ya estoy lista. Te quería preguntar de qué estás escribiendo, pero veo que... Échale, es de esto. Veo, veo que la tiene... Dices un poquito, dices otro, dices, a ver, ¿cuántos mensajes tienes? No, no, mi hija. Que llegué de viaje y no me hablaba. Dice, I just want you to know I miss you a lot, ¿sí ves? Entonces yo la ignoro. De eso es el libro. Así es como funciona. Ya tengo el palito, ya sé cómo es. Qué maravilla. ¿Ya ya sabe qué va a escribir sobre ella? No. Obvio que no. ¿No te parece que con tu hija y la relación con tu hija también ha sido una reinvención? Pero ¿sabes una cosa? Sí, yo me la llevo súper bien con ella. Lo que pasa es que aprendí a soltar, a relajarme, a entender. Es hormonal. No me lo puedo tomar personal. Eso lo hemos hecho todas. Y de repente implosioné un poco y me acordé. Yo hice exactamente lo mismo. Y tú también. Cuando yo me fui a la casa, yo no me devolví a preguntarle a mi papá, ¿sufres? Si no me ves todos los días como antes. No está hecho nuestro cerebro para eso. Nuestra mente tenía que ir. Claro. Como si me estuvieran sacando con agua caliente, con aceite. Te vayas. ¿A mí quién me estaba botando en mi casa? Nadie. Y tan rico que era vivir en casa de los padres. Qué delí. Dímelo a mí. Dímelo a mí que me estoy esperando. Donde mi mamá por esos días. No lo digas muy duro. Qué increíble esas ganas de crecer a una velocidad tan grande. Y después cuando crece, dice... ¿Qué? Es una trampa. Sí, es una trampa. ¿En serio? Ahí te lo dice. Pero es una cosa hormonal. Y también tiene que ver con cómo nos crían. Entonces, a eso iba yo. A que toda la vida hemos visto lo mismo. Hemos visto la mamá abnegada. Pues yo no sé, las de mi generación. Ustedes sálvense un poco. Pero hay una desconexión acá. ¿Tú por qué crees que hay tanta violencia intrafamiliar ahorita? Porque entre lo que ellos han visto, su mamá, su abuela, cómo trataban al papá, etcétera, Estaban ahí para servirles. Es que ellos pasaron ahora de preguntarnos ¿Quieres ser mi novia? A ¿Quieres ser mi socia? Ellos no han entendido muy bien que la mujer cambió. Y ellos se están quedando atrás. Entonces, ¿qué les queda para dominarnos como lo que ellos han visto? La fuerza. La fuerza. Es lo único que tienen. Es así. Entonces, la responsabilidad de nosotras, voy a decirlo claramente, feministas, porque si eres mujer, ¿qué otra cosa puede ser? En serio. O sea, no defiendes tu género, pero lo defiendes sin compararte con nadie, lo defiendes sin pelear contra los hombres. No, es protegiendo lo nuestro, protegiendo a nuestros hijos, las minorías. Lo que es el feminismo de verdad, el feminismo no es la mala publicidad que nos han hecho. Eso no es. Y te lo digo yo, te lo digo yo, que yo en el libro yo decía, nuestras feministas, que es lo que están creyendo, obviamente lo decía con sorna y por una risa. Después me di cuenta de la responsabilidad que tengo yo con la palabra. Y no estoy dispuesta sino a apoyar a las mujeres que apoyan a otras mujeres, porque nuestro poder como mujeres está en sentirnos privilegiadas por el simple hecho de ser mujeres. Totalmente. No avergonzadas y pedir perdón por lo que somos. Por eso ese cuento de que la mujer empoderada ya me tiene hasta aquí. O sea, no puedo más. Entonces yo estoy inventándome la mujer enmujerada. Porque para estar empoderada, primero tienes que sentirte orgullosa de ser mujer. Total. O sea, yo no soy empoderada porque mi rímel me alarga la pestaña más que el tuyo. O sea, no. Yo soy empoderada porque me siento orgullosa de ser mujer. Y el día que las mujeres de verdad nos sintamos orgullosas de ser mujeres, ese día vamos a ser muy poderosas. Totalmente. Pero poderosas para lo bueno, no poderosas para pelear contra los hombres. Y no tener miedo a expresar tus ideas y decirlas con respeto. Y decirles, no, yo pienso distinto. Porque también levantarse y decir, no estoy de acuerdo. Pero y que en pleno siglo XXI puedes creer que a las mujeres todavía le dan en la jeta, como decimos nosotros en Colombia, y todavía no son capaces de decirle a la hermana o a la mamá porque le dan pena. Que un hombre le pone los cuernos a una mujer y a la mujer le da vergüenza cuando el que le debería dar vergüenza es a él. Es a él. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Hay que cambiar todo eso. Isa, necesitamos mucho más libros tuyos. Y mucho más tiempo para esas entrevistas. Totalmente. Necesitamos un whisky, necesitamos tiempo, libros. Sí, necesitamos hacerlas de noche y con otro tipo de bebida. ¿Sabes qué? Es que de verdad creo que lo voy a hacer. Y mi libro se va a llamar Feminismo. Que es feministas muy femeninas. Que es el... They'll never know what hit them. Totalmente. Y necesitamos escuchar, además, que es súper representativo, que tú, que vienes hablando y acompañando a la mujer desde hace tantos años, con tus ideas y con tus etapas también. Porque has vivido diferentes etapas y has estado parada en diferentes puntos de vista. Y en el que estás ahora es muy distinto que estabas cuando escribías este que te lanzó a la fama. Exacto. Es que te catapultó. Qué oso. Pero tú sabes que... Una cosa, otro consejito que les quiero dar es, si una persona a los 20 piensa igual, o a los 40 piensa igual que lo que pensaba a los 20, nunca evolucionó. Por eso la reinvención, por eso te lo decía, la reinvención a veces viene o por una decisión o no, porque te impulsaron, o viene porque ya definitivamente no puedes seguir siendo la misma. Y te tienes que reinventar. Reinventarte no es porque voy a cambiar de trabajo, es reinventarte personalmente. Es adaptarte a la realidad. Exacto. Es separarte de gente tóxica, es dedicarte, conseguir hábitos que sean sanos. Reinventarte suena poético y suena, pero en cambio adaptarse a la realidad es lo que es realmente reinventarse. Y es, por ejemplo, ¿yo por qué escribo? Yo empecé a escribir humor porque nadie me ofrecía papeles de humor. Yo empecé a hacer mi monólogo y de repente recorrido el mundo porque como yo me volví independiente, entonces no me llevaban. ¿Cuántos años llevas haciendo ese monólogo? Imagínate, llevo 12 años, un poquito bárbara. ¿Y lo siguen haciendo? ¿Tú sabes que yo llevo 3 años? Pues yo paré, paré 3 o 4 años, mientras estaba estudiando en Los Ángeles. Sí, claro. Exacto, y yo lo hacía esporádicamente, pero el año pasado fue un año y medio, todos los fines de semana. Dándole, si te presentaste en Miami, te dije que te iba a ver, pero quedaba muy lejos de mi casa y se le tuve que regalar los tickets, pero fui muy sincera porque dije, le regalé los tickets a alguien, no le dije, fui, me encantó. ¿Y ese alguien todavía te habla? Sí, me habla, todas las semanas. Pero fíjate, llevo 3 años haciendo stand-up, no sale un libro, sale un texto que escribí. Ahí sale el stand-up. Correcto, y ya me aburrí. ¿Por qué? Necesito otro nuevo. No te aburras. ¿De qué se trata tu stand-up? Mi stand-up, bueno. ¿Cuál es el tema? El tema son muchos temas. Es mi punto de vista con respecto a muchas cosas que pasan, a las cosas que veo en Instagram. ¿Pero en qué? ¿En la vida de la mujer o en la vida de quién? ¿Tú ya? En mi vida. En mi vida con respecto al mundo. Es un monólogo sobre tu vida. Cómo yo veo el Instagram, cómo yo veo el matrimonio, cómo veo yo la cirugía plástica. Esos temas que, bueno, yo como venezolana hace años que no hablamos, porque solamente hablamos de política. 100%. Entonces, yo dije... Colombia. Exacto. Guerrilla, narcotráfico. Entonces, tú y yo somos dos lunares en medio. Y por eso nos va bien también. Bueno, porque no hablar de esos temas que antes hablábamos. Lo que pasa es que se nos olvidó. Hablo del matrimonio. Yo llevo ya unos años casada y mi reflexión es el matrimonio, el fútbol y todas esas cosas que me ha tocado vivir. ¿Cuánto tiempo te he casado? Llevo 10 años. Es mucho. Mira, lo dije y me dio un golpe. Esa es la relación más estable de toda la vida. Me dio un golpe. Me dio un golpe aquí en el pecho. ¿Llevas 10 años? Mi hijo tiene 10 años. Yo he durado, yo lo más que he durado. Son cuatro años con hija incluida. ¿En serio? No puedo. No, es que me da alergia con brote. No puedo. Me empieza a brotar en serio. Yo soy de relaciones como largas. Yo no sé si es que yo aguante o qué sé yo, que me adapte. Yo creo que yo me adapte. No, de verdad que te gusta. Sí, no, bueno. Obviamente lo quiero. No quiero que él escuche esto y se sienta mal. Que esto ya estamos juntos porque yo aguanto. Eso no es nada romántico, Erika. De verdad, no es nada romántico. El pobre Nobel, escúchame haciendo... Lo vio como 40 veces. Y él decía, pero ¿y por qué me haces esto? Yo le digo, mi amor, tú eres mi inspiración. ¿Quieres que te diga algo? Con mi hija, que es como mi única referencia. Mi hija cuando estaba entre el público y me acuerdo que yo quería probar un beat sobre... Porque ella es súper estable. Ella lleva cuatro años con el novio. ¿Viste? Cuatro años. Qué locura. Ahí está la prueba de que es adoptada. ¿Por qué? Está bueno, está bueno. Porque no tiene el labio. Y yo me acuerdo que estoy en pleno show y estoy contando algo que es verdad. Le digo yo, niñas, ustedes... Mi hija, cuando era chiquita, se aumentaba la edad. Decía que tenía... Y a mí me importa cinco, que la gente sepa cuántos años, pero era por jodos, ya sabes. Entonces, Daniela, ¿tú cuántos años tienes? Tenía once. Yo tengo catorce. Daniela, ¿tú no puedes decir que tienes catorce? Y la jalo yo aparte y le digo, Dani, desde ahora tienes que empezar a decir que tienes once. No, que tienes nueve. Te tienes que quitar de dos en dos o de tres en tres. Mam, yo no voy a hacer eso. Me quedo callada. A la semana le digo, Daniela, deja de andar diciendo eso. Ya sé lo que vas a hacer. Si dejas de decir eso, te voy a regalar una bicicleta nueva. No. Ok, tampoco. Barbie, no. Moto, no. Paseo, no. Todo me decía que no. Le dije, ok, Daniela, ¿tú sabes por qué te conviene empezar a quitarte la edad desde ahora? Desde ahora. Porque más o menos unos veinte años, tú y yo vamos a tener la misma edad y vas a quedar huérfana. Qué bueno. Me odiaba por eso. Qué bueno. Me odiaba. Me decía, mami, por favor, déjame contar ese cuento. Qué bueno. Te lo juro. Mira, y quiero saber tu feedback con la comedia femenina, porque no hay muchas mujeres haciéndolo. Hoy en día, como que se ha abierto un poco el espectro del stand-up femenino, sobre todo, bueno, por la influencia americana también, que hay muchísimas. Porque hay un circuito en el mercado americano mucho más amplio y más grande que el latinoamericano. Y nosotros somos todos muy distintos. Entonces, en Colombia no lo decimos así, en Venezuela lo decimos así, en México. Yo lo he hecho en todas partes del mundo y yo solamente cambia un poquito. Porque es adaptado, tú lo adaptas, obviamente. Y el tema es universal, que tratas tú y lo trato yo. Pero fíjate, a mí cosas que me han pasado con respecto a la comedia femenina. Yo salgo al stand-up, comparto un poquito con la gente y me han dicho cosas como, Erika, qué bueno tu stand-up. Mira, te presento a mi esposo. ¿Mi esposo hasta se rió? Y tú así, ¿cómo que hasta se rió? ¿En serio? Sí, porque, a ver, yo siento que muchas de las parejas van obligadas por la mujer a ver el show. Y después la pasan bien y dicen, qué bueno, hasta me reí. No, en mi caso, por ejemplo, yo soy... Ay, no te las eches. No, no, no quiero decir, en mi caso igual, pero fíjate, mi título es enorme y provocador. Entonces, cuando dicen los cabellos prefieren brutas, la interpretación es libre. Hay muchos hombres que dicen, ja, por fin. Por fin alguien está diciendo lo que todos sabemos, que todas estas son una manada de brutas. Entonces van pensando... Que es a favor de ellos. A favor de ellos. Y no saben que es en defensa propia. No saben ni idea, exacto. Pero también hay de todo. Entonces, en mi obra, está diseñada así, obvio, súper bien repartida y es... Primero empiezo a burlarme de mí misma. El burlarte de ti mismo te da la licencia para burlarte de lo que se te dé la gana. Para todo. Para todo. Segundo, los temas que yo trato son universales. O sea, es de fácil identificación. O sea, la gente de verdad se siente identificada. Y eso es lo que tienes que buscar el punto de encuentro. Exacto. No es un monólogo feminista en donde voy a hablar. No. Básicamente, states o habla de la realidad de hombres y mujeres. Hay una parte donde me burlo horrible de mí misma. Hay una partecita donde me burlo de las mujeres. Otra partecita donde me burlo de los hombres. Hay otra parte donde vuelvo y me burlo de mí misma. Entonces está bien equilibrado. Claro. Entonces todo el mundo siente que hay un poquito para ellos. Y el final es una parte de hombres y termino con una parte de mujeres que es completamente hilarante. Entonces, ¿qué es el baño? ¿Cómo van al baño los hombres y cómo van al baño las mujeres? Yo también hablo del baño. Exactamente. No, pero yo encima de todo lo actúo y lo hago. Sí, sí, sí. Absolutamente todo. Cuando salen de ahí, salen muertos de la risa, hombres, porque mi obra dura una hora y media. Hombres para el baño, mujeres para el baño. Y empiezan, no, ve tú, no, ve tú. Hay que ir al baño. Después de ella, pero hay una conexión. Hay un, hey, las mujeres tienen un humor. Hey, los hombres no son tan malos. Nosotras también somos unas brujas con nosotras mismas. Claro. Con humor. Y me encanta que tú estés en lo mismo que yo. Uno puede decir las cosas más fuertes y entran más fácil. Pero créeme, que lleguen a su casa a reflexionar y a pensar qué de esto era joda y qué de esto era verdad. Y abre una conversación completamente. Y se dan permiso para hablarlo. Con tu marido que fue contigo, que se murió la risa, que se burlaron de mí, de la esposa, del mismo. Totalmente. Se burlaron de todo el mundo. Es súper incluyente. Y yo estoy segura, quiero ir al tuyo. Sí. Que tú haces exactamente lo mismo. Mientras hagas eso, en Latinoamérica lo puedes hacer bien. Si te fuiste mil por ciento feminista o te metiste a hablar de religión o de cosas físicas, como gordura, cosas así. Es que en Latinoamérica no es como acá. No, no, no. Aquí puedes hablar de lo que te dé la gana y la gente lo acepta. Porque hay una cultura, además, de ese tipo de comedia. Tú lo puedes definir y en el mercado americano. Este es observador, este es grosero, este se mete con la gente. Él es así. Entonces, es como que hay diferentes tipos de comedia. Pero en Latinoamérica no. Porque, claro, es un mercado completamente heterogéneo. Pero hay que enseñarles. Sí. Entonces, de a poquito, por ejemplo. O sea, yo la primera vez que fui, que hoy digo que porque los hombres, que los hombres se han vuelto un poco detallistas. Que ya ni siquiera le mandan flores a una mujer. Y si lo hacen es solamente por dos razones. O porque nos pusieron los cachos y están muy arrepentidos. O porque uno se muere. ¿O porque uno qué? Se muere. La única forma que nos mandan flores. Qué gracia. O si no. Y después vengo. Por ejemplo, ya ni siquiera te hablan la puerta del carro. Y si lo hacen, también es por tres razones. La primera es porque la relación es nueva y todavía no se lo hemos dado. La segunda, la segunda es porque la chapa está dañada, tiene su maña y solo él sabe abrirla. Eso está bueno. Y la tercera porque no quiere que le rayemos la puerta del carro con la del carro de al lado. Porque creen que son unas brutas. Y al final termino diciendo, lo puedo decir, sí. Digo, malparidos. Así. Y se mueren de la risa. Claro. Porque empezar lo hacen. Pero no se sienten ofendidos. Pero no se sienten ofendidos. Es como, es verdad, somos unos malparidos. Somos así, somos así. ¿Sí me entiendes? Sí, totalmente. Entonces, es súper incluyente, pero los va llevando a que se rían un poquito de todo. Y al final, bueno, si te quieres pabonear, paboneate, no pasa nada. Y ya está, claro. Y ya está. Pero no le das mucha trascendencia a lo que quiero decir. Mira, ¿y cuándo vamos a hacer la hora nueva? Ya, pronto. Estoy terminando. Es en serio. ¿Tú crees que estás chingando? Bueno, sí, pero te estoy preguntando. ¿Para cuándo? Para sacar las fechas. Quiero que hablemos y te la voy a mostrar porque la quiero aquí en Miami también. La quiero hacer aquí en Miami. Yo estoy muy feliz de haberme finalmente sentado contigo. Porque va a ser, yo sé que va a ser la primera de muchas. ¿Sí? Pero tenía muchas ganas de conversar. Tenemos una amiga en común que es Patricia Zavala. Ay, yo la amo a Patrick. ¿Cómo está? Sí, 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 está chévere. Tiene un novio. ¿Nuevo? Uf, sí. ¿No es músico? Chavo, el músico. ¿Quién es el novio nuevo? Ay, es como un manager mexicano divino. Después te hablo de ella. Patricia es divina. Te mando un beso. Mándale mil besos de parte miel que la extraño demasiado. Bueno, Isa, nos vemos en la próxima. Erika, nos veremos en la próxima. O sea, que muchísimas gracias por la conversa, por la fuerza, por la claridad. Muchas gracias por esta invitación. No todos los días tengo el chance, de verdad, de tener una conversación inteligente con una mujer inteligente que está la misma que yo. Y de tener, de verdad, un público, una audiencia para, no sé, para decirles seamos solidarias. Si son hombres, también es chévere ser feministas. Y que al final que no es en contra de nadie. Nadie. Es en defensa propia. Es como vivamos. Vivamos en paz y, de verdad, en defensa propia. Todo fue en defensa propia. Exacto, ya está. Seguridad. Saludame a tu mamá. Lo haré. Y a la adolescente. Si quieres comer guandula, ya te espero. Ah, vamos. Esto fue en defensa propia. Grabado en los espacios de WeWork, producido por November Content y editado por Andrés Morantes. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!